Cuando vuelva la abundancia voy a hacer una comprita Cargaré bien mi yeguita y la llevaré a mi estancia En donde con arrogancia llevaré buena piquita Junto con mi jibarita y los dieciséis muchachos Viviré como un ricacho dando vuelta a mi finquita Cuando los platanos estén a cinco por dos centavos Cuando se consigan clavos pa' ser mi guariquité Mi hamaca de veres que en riqui riqui que repita Mi pensamiento palpita cuando tenga un buen caballo Aunque me partiera un rayo moriré como mojita Buena muerte esa De cuanto vuelva a valir me dio peso una gallina Y el bacalao sin espinas yo lo vuelva a conseguir Tranquilo podré vivir con las guábaras del río Cuando yo viva en lo mío con las ibaritas mías Pasaré felices días cantándole a mi bojillo Moriré como mojita señalme esta canción Estoy de acuerdo Usted lo es Eso sería una buena muerte Morir uno feliz Tranquilo Morir como mojita Así me da gusto Dile la separatura Cuando uno haiga muerto como mojita Oiga pero ¿Y cómo diablo fue que murió mojita? Bueno imagíneselo usted